¡Hola! ¿Están? ¿Cómo están? El día de hoy ya nos vamos a trabajar, muy bien, muy bien fina yo con mi perlita Y hoy vengo tan arreglada y tan bella porque el día de hoy viene mi amiga Nicole desde Seúl con su esposo Y se van a quedar aquí en Gunsan Vamos a ir a share la chelita, vamos a ir a comer y a visitar la villita que está aquí en Gunsan Así que acompáñanos Quiero aclarar que primero yo voy a trabajar Y de hecho, ella va a llegar a la terminal solita y de ahí va a agarrar un taxi solita Me hubiera encantado ir a recogerla Pero fue así como que un plan bien espontáneo de que me dijo ella Tengo tiempo de ir este fin de semana, estás ocupada Y yo así de, estoy ocupada pero no tanto, a ver dime para qué estoy buena Y ya como que organizamos y pues sí, ella me va a alcanzar en mi trabajo, va a ir a comer Ya, listo para trabajar Camotiza Ni siquiera estoy bloqueando, ni siquiera estoy haciendo nada pero estoy con Nicola Se me olvidó, se me olvidó totalmente, mira, mira ahí están, se me olvidó totalmente grabar Estamos viendo a los peces, se ve como un pene, pero no de los... Están bien grandotes, mira Invité a Nicola a comer por acá a este lado, a los mares La famosa pareja de Tik Tok Este pescado está a la fumante Solamente tiene un lado, ¿verdad? Dos pozos, pocas, así Mira No es No es No es Aigo, aigo, aigo Más enfrente sí hay y de hecho hay escaleras para que bajes hasta el agua No entiendo por qué el mar en Corea tiene escaleras Buena pregunta, como que no lo había notado ¿A dónde vas? Vamos a caminar por acá Está bien Está bien feo Mira en dónde andamos Oigan pues, nos subimos por esas escaleras Yo creo que aquí nos va a venir En mi delirio La barca me miró Me dijo que o no Estaba enloqueciendo de amor Me ha durado más el uno Que tendrá tu amor Hay puro olor Yo lo sigo hasta el fin del mundo Quién sabe por dónde venimos, acá nos traigan Ay, es que aquí, esta parte está como abandonada ¿Dónde vas? Mira, y ahí vas gente Vamos a ver, dice Aquí todavía falta con el que se ponga ¿Qué quieres esperar? Aquí huele feo Y aquí huele abandono Huele más feo que el pescado Yo creo que el pescado No, es un poco de acuerdo Ah, es un poco de acuerdo ¿Qué pasa? Hola 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 Mi esposa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? nos acabaron los tres 안녕하세요 yo voy a planear yo voy a hacer no voy a esperar no voy a esperar no voy a esperar aquí me quedo yo esperando 7 y 11.00 12.00 no hablan nada a veces algunos coreanos hacen tríos así pero entonces él va a reclamar entonces ustedes tienen que tomar tus habitaciones como así es que se dijo se van a quedar los tres y yo no 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 se sabía se sabía que nos iban a decir creo que ahorita él está viendo tamara llegamos al hotel ya me vine a sentar yo aquí este que vergüenza ok estás buscando una señora que terminó con su esposo estás buscando chica guapa estás buscando una señora azuma que puede bailar bien guapo entonces ves sí no le doumi puedes ver no le doumi significa no le doumi ayuda para cantar significa la chica como puta una huevola aquí va trans género ¿y cómo sabes? se escribió trans género ¿qué significa eso? ah trans cambió su textura oh trans trans ¿tongtonghata? sí como curva de línea guapa cute y no tiene esposo mira así hay todos hablan así es terrorífica si estuviera jeff estuviera bien feliz jeff damer ¿ya vieron la serie netflix? no se robó un maniquí y se lo llevó a su casa con la chica ellos tienen que pagar más dinero como 100 dólares no 100 200 dólares Nicole vio una abunza para distraerse del degenere y llegamos al degenere cuyo degenere aquí amigas así como que se parecen a mí ¿sabes una cosa? en tiktok lo dije y lo vuelvo a repetir porque únicamente extranjeras en las propagandas sobre lugares sexuales ¿por qué? ¿por qué no ponen a una coreana? ¿por qué extranjeras? dice Sam no ponen de todo le digo yo únicamente en las fotos mire extranjeras no hay ninguna y algún coreano tiene fantasía 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 para extranjeros pero es verdad en la noche el agua de Jason no en la noche les ha parecido Gunsan bonito tranquilo mejor que seguro porque ahorita quiero conocer rápido el campo del lodo ah quiere ir al campo del lodo ¿dónde está? en la isla de Sonny ah ok bueno pues ya se puso de acuerdo con Sam entonces Sam nos lleva Sam es el chofer sí qué bueno ¿cómo fue el camino para acá? muy tranquilo canchado y estaba durmiendo pero como que las nalgas se me durmieron ¿sabes? como que no sentía como que me tuve que parar y tuve que como que hacer así para despertar las nalgas ¿es un pan de gui? ¿es un pan de gui? ¿es un pan de gui? sí ¿tú puedes? ay no mi amor ¿qué es pan de gui? ay no no amiga no dile que no no puedo miren va a ver algo o hubo algo dile no tengo fútbol no puedo tengo fútbol no me importa no no puedo comer pan de gui tú lo puedes ver mira ay qué asco amiga te va a dar un impacto oh en gonzano en gonzano haciéndome quedar mal con mis invitados sí nos quisieron tomar nos vendieron un algodón a tres mil won decía la señora eso vale un mil won sí fácil no la señora y tenía cara de ser timo no 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 se vayan no se vayan y si he comido eso que dijo Han y sabe a caca caca sabe a caca porque yo comí caca y sabía igual pero no hay dueño entonces no yo no quiero entrar yo no quiero tener problemas legales no no quieres con usted en fantasía sí quiero pero no quiero tener una experiencia en la cárcel y que me quiten mi ID card también estamos pero tú estás segura que es ilegal dice dice si hay dueño es ilegal si no hay no es no podemos entrar ¿por qué? hay un palo ¿no? el chico no entra ah ok entonces no se pueden ya vieron ay el chico bolsita titi caca café donde hacen caca ¿dónde hacen? yo no subí en dos pisos donde hacen café de caca ¿dónde hacen café de caca? café de caca son latinos como lo supo se ve más mejor no se ve más mejor desde aquí si hubiéramos venido solas no hubiéramos para ponerte hanbok pero tenemos esta esta es tren village hanok igual ahí está el nombre y adentro te puedes poner ropa tradicional coreana pero de los 50 de muchos años atrás entonces vamos a ver qué va a comprar me interesa me interesa pero esas son mexicanas y eso es mexicano y luego mexico esto es una cervecita una manita vamos a probar las cervecitas demuéstralo aquí se puede hacer dalgona a ver enséñame vamos a comer ya la comiste te gustó a ver cómela coreano prueba cervecita de paleta mexicana yo sé este sabor cuando era niño yo comí mucho salud qué mala chica es verdad tú no quieres quieres una cerveza no como porquería no como porquería cállate porquería es su trabajo internacional que nicole es más grande que yo dos días nació el 16 de diciembre son dos días que llevan a dos años no son dos días yo siempre invito a todos a comer aquí porque aquí está bien bueno calvi está bien sabroso nos vamos a tomar una foto de parejas internacionales seamos flores flores este me gusta esta el cam yo nada más vengo por mi esposa ay qué bonitos jejejeje te amo mese nicole es tu noche tú eliges la comida la comida perdón eh oh yo no quiero tomar ¡Para mío! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Pel chacol todo! A ver... Huevito... Huevosí... ¡Ay, go! ¡Dale, Nicole! que ya ya fue mucho alcohol y media 2 que temprano y temprano un poco extraña pero es porque estoy en cruda pero hola buenos días mira aquí estábamos ayer en piondong pero mirar las todas son diferentes y están juntos los ven así quien crees que es la persona más cruda quien tomó más ayer los amigos vamos a ir a sacar conchas pero yo sí con ellos bueno pues yo cuando dijeron que íbamos a ir a la playa creí que era como ir a caminar y agarrar conchitas a la orilla pero ya han nos hizo ponernos botas y chaleco a ver tupico muy faldita a ver tupico enséñame tupico nos van a nos vamos a meter literalmente al mar a sacar conchas esto fue pero sabes que está muy genial porque mira yo ya tengo un año aquí en gonzán y nunca se me hubiera ocurrido o sea si él no viene si él no viene yo no hubiera hecho algo así entonces pues está muy genial 10 de 10 denle un 10 denle like al esposo de nicole suscríbase a su canal han coreano ahorita se los dejo en la descripción también ya casi llegan los 3.000 mi chota como lucho si venimos a trabajar pero es un poco frío es un poco frío ah ay pero no qué pasa a ti matan, matan, no matan, amor, no la nicole en sanguinaria duerce quédate ahí no, no, no ya en el bonito no vale no no no, no, no 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 a donde nos trajo gan nos trajo a meternos a sacar conchitas y cosas así ya tengo un pecho no 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 se mueve con el cangrejo yo lo vi entrar yo tome vamos mira ya me comí todo yo, perros se me atoran los pies quiere pelear quiere pelear quiere pelear con Nicole Nicole vs el cangrejo me descana miedo, miedo dice ella es más fácil agarrar cangrejos que concha allá vienen la Nicole y el Jaren yo y el Sam estamos aquí contemplando el mar y allá saltamos nos brincamos de ahí te amo venimos a comer te grabé te grabé matando al animalito mira yo no mato a nadie no hay ya no hay muchas gracias por venir con nosotros que triste que triste ha llevado mucho de su vez ojalá se hubieran podido quedar más hola mamá hola preciosas hola preciosas hola preciosas hola preciosas qué ahora quiero ir me lo voy a ir ahora mis aquí